Conmoción en barrio Mitre, en Villa Tesey, por la muerte de un nene de un año y meses. El hecho ocurrió ayer a la tarde, aproximadamente entre las cinco y media y seis. El nene estaba jugando a la pelota, en esta casa ubicada en la calle Álvarez Prado, esquina Lángara. A metros de la verdulería de su padre, que también era su vivienda. El niño estaba jugando mientras su padre trabajaba, cuando de repente un vehículo Chevrolet Corsa, que venía desde donde estamos observando, zigzagueante, chocó contra la camioneta Chevrolet, contra la camioneta Ford, que está estacionada, contra otro vehículo que estaba delante, subió a la vereda e impactó directamente contra el nene de un año. El vehículo era conducido por un joven, Nicolás, del barrio, que también vive aquí a media cuadra de donde se encuentra la verdulería. Y aparentemente, según testigos, el conductor estaba junto con un amigo y le habían quitado el vehículo al padre, quien les entregó la llave del mismo para que lo lavara. Los jóvenes tomaron el vehículo, sin prestar atención a lo que decía el padre, y comenzaron a transitar por la cuadra. Según los vecinos, el conductor se encontraba en muy mal estado de salud. La ciudad, aparentemente, estaba drogado. No tuvo control del vehículo y por eso impactó contra el nene. Tras este hecho, ambos jóvenes abandonaron el vehículo y salieron corriendo por la calle Lángara, hacia la zona del cementerio Parque de Villa Tesey, donde el conductor fue atrapado por parte de los vecinos que quisieron lincharlo. Inmediatamente llegó la policía y fue trasladado hasta la comisaría que se encuentra a pocas cuadras de aquí, sobre barrio Mitre. Allí quedó alejado, pero debido a la gravedad de la situación y al reclamo de los familiares y los vecinos, quienes se movilizaron hasta la seccional policial, se ordenó el traslado del detenido a la comisaría primera de Morón. El bebé que fue atropellado fue trasladado hasta el hospital Posadas, pero lamentablemente murió cuando era asistido. Durante la jornada, según informaron desde tribunales, el joven será trasladado para prestar declaración indagatoria por homicidio culposo. Esta era la verdulería donde trabajaba el padre de la criatura que falleció. También es la vivienda. Se puede ver, Álvaro Esprado, el número y el apellido de la familia, familia Escalada. Allí adentro vivía la familia. Trabajaba en este local. Y el niño siempre deambulaba por aquí, bajo el control de sus padres, bajo la mirada de sus padres. Máximo Benjamín Escalada jugaba habitualmente, como ocurrió ayer, con una pelota, iba y venía, correteaba, junto con algunos amiguitos del barrio. Y como ocurría en un día común de él, mientras estaba desarrollando esta actividad, el vehículo lo impactó y lo asesinó. ¿Cómo están viviendo toda esta situación en el barrio? Yo me enteré recién. La verdad me enteré recién. No sé yo, los muchachadas que son las que más... Yo me enteré anoche, viste. Tenía miedo, venía. Los conozco, el chiquito. Yo vengo todos los días a comprar ahí, el chiquito siempre estaba allá afuera. En la vereda lo mataba, nunca salía. Y se ve que dentro del coche, así que me contaron que vino el coche, metió para adentro, ahí haciendo... librada, viste. A la mía, lo mató, por lo cierto. Una lástima. ¿El bebé siempre deambulaba solo? No, estaba la madre que lo cuidaba. ¿Pero caminaba el bebé? Sí, caminaba, sí, caminaba. Andaba ahí jugando con la pelotita. Tenía la pelotita que ahí jugaba, ahí, en la vereda. Así que, una lástima, un chiquito lindo, por lo cierto. Y un año, cuatro meses tenía. ¿Y conocía al nene que manejaba el vehículo? No, no, no lo conozco. Eran dos pibes, que son de aquel lado, no sé qué parte... Acá cerca son, dice. Pero no, no. No, no lo conocían los pibes. No, no lo conocían los pibes, que son de aquel lado, no lo conocían los pibes, que son de aquel lado, 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 que son de aquel lado.